Isaac, Isaac, es la hora de salir. Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack, espero esta pasada maravilla estamos nuevamente en The Vine of Isaac Reptents. Bien, al día de hoy vamos con Judas. La semilatriz que tenemos es EZHY48OSG, tenemos solo un corazón que recuerde, entonces no voy a meterme a la sala de ahí. Hay que tener mucho cuidado. A subirnos de una vez el daño. Para acabar con esto es un poquito más rápido y evitar peligros innecesarios. Bien, hagamos. ¿Es en serio? A ver si hay ido, ni me meto. Aquí pues no hay nada, entonces... Con él se evita riesgos, la verdad. Es el personaje que creo que... Bueno, Azazel tiene un daño creo normal, pero tienes que acercarte mucho y es... Ni a Princeton, entonces... No sé, no sé. Píldora. Ball of Steel, perfecto. Una... Una píldora que nos va a ayudar bastante. Si... Era roja, ¿verdad? Ay, Jake. Mal ahí, pero bueno. Vamos a ver si de casualidad. Pero bueno. Ok, listo. Perro. Uff, uff, sabía. Generalmente no se transporta tanto. Este perro. Ay, ni se mueve tanto. Pero bueno, ahí ya me bajaron los dos de Ball of Steel. Perro. Shotspit. Perro. Hola, amigo. Vamos a ver qué onda. O sea, moneda no brilla verde, ¿verdad? No. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado, porque ya seguro creo que nada más me va a quedar medio corazón. De... De alma. O no, o ya ninguno. Así se van a acabar los dos. Un monedito ahí, agradable. Vaya. Bueno. Géminis. En esta versión no es como que me agrade mucho. Por eso mismo. Primero de este, compa. Porque es como el más... Castroso. Y ya, pues poco a poco es también. Ahí está. Ya nos podemos encargar bien de este. Ah, bueno. Los papeles de divorcio. Al menos. Vamos. Ok. Bien, bien, bien. Creo que me conviene bastante. Así que necesitamos una llave. Uy. Vamos poco a poco. Ahí está. Tienen que venir por acá estos perros. No resisten. O sea, no resisten saltar hacia mí. Ah, rayos. Si necesito la bomba, amigo. Ya, una llave, una llave. Una llave... O una bomba, así en su caso, para poner la llave de allá. Toda la razón necesitamos. Ay, Dios. Bien. Y hay que empezar a bombardear todo. Ahí está. Justamente ya no... Ya no está la llave. Oh. Ay, Dios. Curioso ítem. ¿Puedes comer? ¿Será por eso? Prefiero esto un poco. Oh. Ok, 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 ok. Ya voy entendiendo. Hum, curioso. O sea, como y me siento llenito, ¿no? Se supone. Entonces me aumentan todos los stats. Solamente por el tiempo. Hum. Curioso. ¿Cómo puedes comer? Ok, ahí estaba la otra. Bueno. Tampoco está mal. Y aquí no podemos entrar. Solamente es para saber... ...qué no se aguarda. ¿Cómo puedes comer? Y todo lo que puedes comer. ...qué no se aguarda. Y todo lo que se espera... ...qué no se aguarda. back room ok, vamos a... agarrar vida ok, vamos a ver bien pilará y... hay algo de vida, ¿no? podría... y es que también podría... ok era ese tipo esto va a ser si conseguimos alguna... carta, creo que no wow, curioso, ¿eh? vamos a acquear un poco más o sea... es curioso es... no... 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 a ver, vamos a ver... me voy a preferir otra vez en la vida pero... vamos a ir agarrando por cualquier cosa y abajo van a estar roto ahí está disculpen si últimamente tarda mucho pero hay que pensar demasiado podría estar bien, podría también meternos ahí y para volar nada y para volar voy a entrar aquí será para ver hay que agarrar de muchas cosas menos hay pk brimson estaría muy bien ok algo muy bueno gracias y vamos a entrar por qué no ok solamente despreciamos una bomba y un corazón curioso ok ya explotan ok bien recuperamos nuestra bombita pero no hay nada por aquí interesante trae bien bombas aquí también por si está longo no ese corazón lo que hace pues o lo o bueno estamos me quitando ahí brújula no no ah bueno jajaja prefiero la comida a ese ese dado no 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 ni no 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 ni ni , mmm, no ¿no? Lo malo es que no voy a salir de sacrificio Ah, debería salirse a tan chance o no Si Con lo mismo Vámonos Si, yo voy a preferir al ángel Cae la cola de Gupio Ahí está Ok, listos Ahí está La besita Chaquense a bañar Bien, ya me hice Esto pueden seguir generando monos Ah, bueno, no faltas tú No, no, no Botón de pánico, ¿no? Lo que hace es que cuando Que cuando nos Nos pegan Utilizamos automáticamente el activable Para mí no tendría sentido ahorita En otras cosas pues sí te puede salvar Porque puede ser de los que no No los actives Eso puede salvar la vida Pero Yo generalmente lo activo al principio Bueno, si es este tipo de objetos Sí Cuidado Genial Genial Elpeamos Si tenemos suerte No No Lo voy a ocupar Pero ya cuando vendamos Contra el GP Aprovechará el descuento Ahí está Ahí está Con las pequeñas Filobita Y A ver también Mejor te vemos Ah, rayos ¿Es en serio? Mmm Hace tiempo que no me tocaba Este Esto Y Ah, cierto Lo que voy a hacer Es dejar este En la sala del tesoro Voy a ir dejándolos Porque se supone Que así es como se obtiene La Cracket Cake Dejando un avalorio En las Salas En la sala del tesoro O en la del jefe Entonces Por cualquier cosa Haré eso Pero bueno Necesitamos cierto Cierto, cierto Espera La carta Dijo esta de oferta Amigos Pero No me sirve Necesitamos Por su mente Una Ah, ya sé Voy Quiero Quiero que se suba Un poco Al ángel Ahí está Ya hay 27% Que se Que aparezca Lamentablemente Pues El efecto De Estar gorditos Pues ya se bajó Vamos Ay dios Este Por lógica Ok Este Manto sagrado Y Vámonos Tengo que Apurarme Con eso Vamos No importa Uy Bien El mago El mago Vamos Necesito Prácticamente Pues ya ¿Ves? Ah Vamos Para acá ¿Dónde estás? Aquí Ya tengo Un poquito Más De suerte Ahí Hay una bomba Ah Tengo bombas No necesito Eso Necesito Dos llaves Uy Rayos 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 No estoy Empezando A frustrar Ay no Un poco Por el tema Así que No tenemos Vamos Bien Gracias Pero ahora Necesito Necesito Cartas Ah bueno Un corazón Pero Rayos Tenemos La maldición Del ciego Ah Rayos No puede ser Ok Ese me sirve ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Infested Infested Oh Dios No 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 Necesito una pastilla de la de Bombsor K. ¿Qué? Bombsor jeez. Ok. Pues ahora no sé. Dios. A ver. Aquí no he entrado, ¿verdad? Ah, no, sí. Ah, pero está en Pearl. Ah, bueno. Esther Magui. Menos me fue vida porque ya era mucho. Tengo bombas. Tengo bombas, tengo bombas. Pero mi pregunta aquí es... ¿Podría estar ahí? La sala del tesoro. Voy a quedar en la sala secreta. No. ¿Por qué no? Hay algo aquí que sí, no te deja pasar ahí. Entonces... ¿En serio? Si estuviéramos el clip estaría genial. Bueno. entonces... ¡Vamos! No. ¡Vamos! No, no. Vamos, vamos, carta Te necesito Drawers Ah, pues, sí No, puede ser ¿Qué es? No, ya ves, ahora No, ya ves No, ya ves Bien Es que... Balof, esto es buena Yo te necesito de nuevo Había una biblioteca, entonces... Ok Regresemos a lo que es la biblioteca Ah... Rayos... 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 Aquí está el otro Rayos... 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 Lee... Rayos... de aquí a la derecha derecha hacia abajo no, ahí sí entregué viene la biblioteca ahora sí dije no así que no todo es bueno acá hacia abajo aquí aquí hay una sala de sacrificio nada bueno nuestra esperanza la tienda sí que no voy a nadar o sea y donde hay cráneos no, mago ah, bien bien, 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 bien ya está Strange bien, bien hecho bien, Jack ahora sí puedes ir contra el jefe Isaac 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 estos no los cambian, ¿verdad? ahí está y cierto vamos por una de las cartas que teníamos por ahí ah, no Pulse of Seals, ¿no? pero la de Strange o sea Pulse of Seals nos da dos corazones pero Strange nos aumenta todo entonces podría funcionar con el último jefe es para aquí es para acá que para aquí eh sí porque necesitamos regresar aquí y vamos ese es es de los cofres malos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Rayos! jajaja buena idea no 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 Un dado. Ah, pero no tengo llaves. No tengo llaves. No, que... Es una buena idea, pero no tan buena. No. 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 Yo prefiero el otro. Pero bueno, estaba pensando justamente en ocupar. A ver, tengo una idea, este lo voy a... Ah, es cierto que no puede llevarme. Ah, Dios mío. 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 Ya, dame vida. Ah, es cierto. Ah, miren, aquí veo otra. Si voy a llevar dos, estaría genial. A ver si me regreso. Ahí está. Sí. A ver, quiero ver qué onda. Oh, a ver. Espérate, 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 espérate. Espérate. Curioso. Y hay más, ¿eh? Espérate. Espérate. Expérate. ¡Suscríbete! 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 No se abren con otra cosa, ¿no? Muchos monedos, ¿eh? Aquí no hay... Aquí no hay... Aquí no hay... Aquí no hay... items. Deje uno. Ahorita vemos. Ok, aquí hay otra. Que me da miedo que les aparezcan. Creo que no. No sé cuál es, empero. Hay muchas, muchas puertas. Tendría que tener la que es el item, pero no me ha salido hasta ahora. Ya, ya. Tienes que repitir. Tienes que confesar tus pecados y ser salvados. Dejad que su luz dentro de ti, llenar tu alma. ¡Salta, perro! ¡Salta! ¡Salta! Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? Chanclas. ¿Qué es esto? 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 Vamos. ¿Dónde vas? Espera. Te necesitamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo hacerlo. Solo no puedo hacerlo. Por favor, no nos quedes. No tengo llaves. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Es en serio? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Bravo. Los amigos más cerca, pero... Ah, no, eso no es. Ok, ya debe estar ahí. Si es así, pues de una vez vamos por el cofrecito que está aquí. Una carta de Ampress, no. Necesito esta, sí o sí. No es opcional. Bien, ahora tenemos la llave para esto. Bien, ahora sí tenemos la llave para allá. Sí que sé, de todos modos. Lo único que sí nos va a aumentar, pues es eso. Por un momento. Oh. Judas, bien. Ahora vamos a mimir. Vamos rápido, aprovechando que tenemos... Vamos. si no tengo suficiente daño no puede ser, no puede ser ya casi, ya casi, ya casi ahí está ah ah justamente mis ajas se me confunden mucho no 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 vamos a ver vamos a ver ahí está ahí está ¡Guerra! también lo tanteo bien todo esto uy, no, pues no puedo vamos, vamos, vamos cuando se vuelve tengo que esquivarlo aquí si nada más tenemos que dejar nuestro rastro e ir esquivando cuidado uy, Dios arriba, arriba y bien ah y 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 ya casi ya casi y tenemos buena vida y una luz blanca de luz se acercó hacia la tierra abriendo a la madre de los harlots y dejando el agua de la sangre a un arroz mientras la hermosa se descartó hacia el agua de fuego Isaac se acercó hacia el frio en el cielo y mientras se cayó, podía ver los echos de su pasado antes de él él ve su madre morando la perdida de su hijo él ve su padre los dejando sin volver a decir adiós él ve su madre morando y su padre tomando dinero de su bolsa él escuchó las luchas de la noche que tenían que llevaban a la noche y la maldición que se sentía por lo que creía que estaba causando él sentía la dolor en su cerebro durante esas noches dormidas y ve su sombra en el clóset esperando por él mientras se cayó, sentía que sus fears se caer de su cuerpo su culpa, su preocupación se retiró de su ser cuando se cayó, su asiento se cayó más rápida él ve su una verdadera compañía, vivo y bien él ve su madre y su padre juntos, contando los otros él sentía su madre la besa en la cabeza cuando le había dicho sus oraciones y la comfort en saber que alguien estaba mirando sobre él él ve su propia vida y los ojos de sus padres llenaron con alegría y optimismo y luego, él no vio nada ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres que esta historia termine, Isaac? y tú eres el que escribierta, no tiene que terminar de esta manera aquí, ¿cómo podemos decirlo de una manera diferente? quizás un fin de feliz? ok, padre bueno, ¿estás dormido? ¿estás? sí bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy yo soy Jack, denle like, compartir, suscribirse el poesía, a ver si es que les gustó denle comentar que lo que más les gusta y bueno amigos, que estén de maravilla adiós 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 adiós